Música Quiero compartirles que hemos cumplido con tres elementos importantísimos. Limpieza, desinfección y sanitización. Están en un espacio seguro, pero para hacerlo doblemente más seguro, necesitamos de su ayuda. Es importante en todo momento utilizar el cubrebocas. Todos los que están sentados en esta sala y todos los que visitan el interior del Teatro Hidalgo, deberán usarlo en todo momento. Además, los protocolos que ya conocen, hay gel antibacterial por todo el teatro. También en los baños pueden lavarse las manos con agua y con jabón, las veces que sea necesario. Y por supuesto, al principio, en la entrada, tendrán que tomarles su temperatura y también estará ese tapete sanitizado. Además, es importante mencionar que todas las personas que están en el escenario y todas las personas que ustedes no ven, pero que trabajan en el teatro, están cumpliendo con estrictos protocolos para cuidar lo más importante, la seguridad de nuestros actores. Si nuestros actores no hay obra de teatro, es muy importante que todas las piezas que nos encontremos en el ritual del teatro noche con noche, estén perfectamente vigiladas y cuidadas. Así que siéntanse seguros, porque para mí como productor lo más importante es que ustedes, espectadores, estén cómodos, en un espacio seguro, que nuestros actores estén seguros y puedan llevar a cabo su trabajo como debe de ser, y que cada elemento y cada pieza que hoy no ven frente a la cámara, pero que son nuestros seres héroes anónimos y están detrás de las bambalinas, estén también seguros y sanos. Vamos a salir de esta, vamos a vernos más adelante en otras circunstancias. Así que, bienvenidos una vez más al Teatro Hidardo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.